Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Nosotros somos Epic Boys y pues hoy vamos a hacer... Momentos en el tráfico! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí estamos en un tráfico tremendo. Como pueden ver, no hemos avanzado nada en media hora. Y pues... Hay mucho calor. Saludo. Un saludo para YouTube. Ustedes patojos, miren qué hora es. Faltan cinco minutos para que ustedes anden a sus clases y a puras penas. Vamos a la mitad del camino por este tráfico. Ustedes saben que a esta hora siempre se hace el tráfico. Voy a dejar de estar viendo sus clases porque te estoy hablando. Estoy desde las cinco y media de mañana levantándolos. Diciéndole, levántese, 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 y ustedes no se levantan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, a chanclados me lo voy a ganar. A chanclados me lo voy a ganar. Bueno, amigos, desde aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo con todos sus amigos. Dale like y suscribirse a nuestro canal. Aquí en los comentarios nos pueden dejar qué parte les gustó más. Y pues... ¡Hasta el próximo video!